¡Todo está aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lista! ¡Salva, mirante dos! ¡Abranita de dos! ¡No se besen, eh! ¿Quién perdió? ¡Nadie! ¡Qué inteligente es fuerte el aplauso! ¡Sigue la música, DJ! ¡Lista! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuelta, vuelta, arriba los manitos, arriba, arriba, arriba! ¡Salva vida! ¡De tres! ¡Abracense de a tres! ¡De a tres! ¡No se pequisquen, eh! ¿Quién perdió? ¡No! ¡Ay, cómo son! ¡Ven, tú me callan a Lizables, eh! ¡Quién perdió! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Dos perdimos! ¡Las dos que perdieron! ¡Mira, mija, no les va a dar pastel, eh! ¡Las dos que perdieron pagan castigo! ¡Bailan con alguna botarga! ¿Con quién quieren? ¡Yo, con el hombre... no! ¡Sí, con el hombre araña! ¡Ella baila con el hombre araña! ¡Y acá mi amiga, con quiénes! ¡Con pepa! ¡Con pepa, sí! ¡Báile la pepa! ¡Muy bien! ¡Y ellas pagan castigo y bailan solitas ahí en medio! ¡Así! Agarra a tu pareja, a mi araña, ¡Ándale! ¡Eso! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo me llamo! ¡Cómo me llamo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Qué latina! ¡Qué latina! ¡Qué latina! ¡Qué latina! ¡Qué latina! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Bravo!